Buenos días y gracias a todos por estar aquí. Yo soy Juan Carlos Iragorrión, periodista colombiano. Aquí están acompañándome Pilar Miranda, la alcaldesa de Huelva, y Johnny Araya, el alcalde de San José de Costa Rica, la capital de Costa Rica. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, si quería empezar en primer lugar preguntándole a la alcaldesa qué desayuno, para que los latinoamericanos que están aquí sepan cómo es un desayuno típico en Huelva. Pues he desayunado lo que desayuno todos los días o casi todos, que es un pan de centeno con aceite de oliva y jamón ibérico y tomate y un café con leche. Alcalde, ¿cómo es el desayuno en San José de Costa Rica? El desayuno de San José tiene una particularidad. Tenemos un plato que es muy común, que se llama gallopinto, que es una mezcla de arroz con frijoles, pero con una preparación especial, que se acompaña con huevo, se acompaña con queso, se acompaña con jamón, pero nunca falta el gallopinto en el desayuno. Alcaldesa, el título de este panel es el turismo gastronómico como motor del desarrollo local. ¿Cuáles son las principales iniciativas que ha puesto en marcha usted en esta ciudad para promover el turismo gastronómico? Justamente este congreso es una de ellas. Bueno, yo llevo muy poquito tiempo en el Ayuntamiento de Huelva porque entramos en julio, hubo elecciones municipales y evidentemente esto es una muestra, pero también en mi anterior responsabilidad, que fui presidenta del puerto, también hice otras actuaciones relacionadas con la gastronomía como publicaciones, una publicación en la que aparecían todos los testigos que tenemos en la gastronomía de Huelva de las diferentes civilizaciones que han pasado por Huelva, porque Huelva es la ciudad más antigua occidente y hay restos gastronómicos que derivan de la época tartésica o fenicia o griega, romano, también del legado inglés, evidentemente de los alimentos de ida y vuelta americana, pues hicimos publicaciones esas y otras concretamente relacionadas con América, con Hispanoamérica, con los alimentos de ida y vuelta. He participado, lógicamente, junto a otras administraciones en este congreso gastronómico y estamos preparando distintas iniciativas relacionadas con la gastronomía y con el turismo, porque ahora mismo Huelva está en expansión social, económica, urbanística y evidentemente cuando vengan los turistas, ya están viniendo, pero esperamos que vengan muchos más. Igual que vamos a hacer una ruta inglesa para mostrar los testigos que tenemos en la ciudad relacionadas con la época inglesa, igual con la época americanista o la época tartésica o fenicia, vamos a acompañar, además de ver restos arqueológicos o además de ver museos, vamos también a acompañar las de iniciativas gastronómicas. Alcalde, usted quería, antes de preguntarle por las iniciativas que ha puesto en marcha usted en San José para promover el turismo gastronómico, usted quería contar un poco sobre Costa Rica, hacer una breve introducción sobre su país. Aprovecho y le hablo de las dos cosas. En primer lugar, yo agradezco la invitación y aclaro que mi participación acá se da en mi doble condición de ser alcalde de la ciudad capital de nuestro país, pero también lo hago en representación de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas que tienen la sede en Madrid y que valora muy positivamente esta iniciativa porque creemos que, entre otras cosas, es una manera de compartir la cultura de nuestros territorios y de crear puentes entre América Latina y Europa. Yo soy el alcalde de San José, Costa Rica, un país con una de las democracias más antiguas de América Latina, amante de la paz. Abolimos el ejército en 1948 para dedicar el gasto militar, invertirlo en salud y en educación, bajo un lema muy hermoso de que queríamos tener un país con más maestros que soldados y eso de verdad que ha cambiado la historia de Costa Rica. Reconocido mundialmente por nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y de la naturaleza, Costa Rica, a pesar de ser un país muy pequeño, somos del 0.2% del territorio del planeta, tenemos del 6% de la biodiversidad del mundo y eso sin duda alguna genera un atractivo muy particular. En Costa Rica el 98% de la energía eléctrica se produce de fuentes renovables, y eso es, muy pocos países en el mundo tienen esa cifra, creo que somos tres o cuatro los que estamos a poco de ser el 100% de la energía eléctrica producida por fuentes renovables. Ocupamos uno de los primeros lugares del ecoturismo mundial que visita nuestro territorio para disfrutar de nuestras playas, de nuestros parques nacionales, de los volcanes, de la flora, la fauna de Costa Rica, que es muy rica la fauna, imagínense que en Costa Rica hay tantas especies de aves como todo el continente africano junto. Y eso, pues, por ejemplo, el avistamiento de aves es un tema muy interesante para los turistas. Pero bueno, también hay un número creciente de turistas que empiezan a visitar nuestras ciudades, porque la mayoría originalmente era ir a las playas, ir a los parques nacionales, a los volcanes, ahora ya hay un turismo urbano creciendo, especialmente hacia la ciudad de San José, que es nuestra capital. Y bueno, nosotros hemos venido en la capital trabajando con un relato de que queremos que San José sea más destino que camino, más destino para trabajar, para hacer negocios, para el entretenimiento, el arte, la cultura, el turismo, la gastronomía, por supuesto. Y evidentemente, de la mano de ese relato, hemos venido desarrollando una estrategia para hacer que los millones de turistas que visitan Costa Rica, una buena parte, pasen unos cuantos días, se queden unos cuantos días en la ciudad capital. Usted me contaba hace un momento que han creado algunos barrios en San José en donde han abierto restaurantes de todo tipo. ¿Cómo es esa historia? Sí, de hecho, bueno, antes de entrar a ese punto que ya tiene directamente que ver con la pregunta del, digamos, nosotros entendemos la gastronomía, la gastronomía está íntimamente vinculada a la cultura y está íntimamente vinculada al turismo. Es una trilogía casi inseparable. Gastronomía, turismo, cultura, pero también está vinculada al desarrollo económico, a la producción de riqueza, porque generadora de empleo, tiene una connotación social, le da bienestar a millones de familias en el mundo. Entonces, evidentemente, para nosotros, desarrollar una estrategia que nos permita promocionar San José como una ciudad turística, el componente gastronómico tiene que estar presente. Lo que le contaba ahí es que, como parte de la renovación urbana de nuestra ciudad, hemos rescatado muchos barrios históricos de San José y en por lo menos tres de ellos, hemos tenido como un eje transversal en la recuperación de esos barrios, la gastronomía. Hay uno en particular que se ha convertido en un barrio famoso ya internacionalmente, que es Barrio Escalante, en donde en un kilómetro cuadrado tenemos 60 restaurantes. Y evidentemente eso ha revitalizado muchísimo la vida urbana. Y bueno, de hecho, a la par de... estamos también con un programa de repoblar San José, porque al igual que muchas ciudades de América Latina, inclusive norteamericanas, San José tuvo como un vaciamiento del centro de la ciudad, la gente empezó a irse a la periferia y abandonar el centro de la ciudad. Bueno, nosotros hemos tenido una estrategia para repoblar nuevamente la ciudad y detrás de ese repoblamiento ha venido una reactivación muy importante de la actividad gastronómica con el surgimiento de muchos restaurantes de todas las corrientes gastronómicas más conocidas en el mundo. Alcaldesa, quería preguntarle por la manera como están fomentando o como piensa usted fomentar desde el ayuntamiento de Huelva el material local gastronómico. Aquí la gastronomía es riquísima, están las famosas gambas blancas de Huelva, está el jamón de jabugo que está en la provincia de Huelva. ¿Qué piensa hacer usted en ese sentido? Bueno, desde el principio pensamos y estamos haciendo, ya le dije que lo comencé en mi anterior responsabilidad como presidenta del puerto, poner en valor los sectores productivos. Los frutos rojos son el oro rojo de la ciudad y del país, ¿no? Unos frutos rojos de primer nivel, las mejores fresas, moras, frambuesas, arándanos, el jamón, es un jamón maravilloso, pero no solamente es el jamón la gamba blanca o los frutos rojos, sino también productos como la coquina que no hay en ningún sitio del mundo o por lo menos nada más que proviene de esta costa, o el choco, que también es propio de aquí de Huelva, los pescados, los vinos, los vinagres. Tenemos una materia prima de primer nivel. ¿Y qué estamos haciendo? Pues, por ejemplo, en el puerto pusimos en marcha la ciudad del Marisco, un sitio donde están todos los exportadores de la ciudad, o la gran mayoría por lo menos, y además de vender productos, además se degusta a un precio asequible, un marisco y unos productos de primer nivel. Además, estamos toda la parte nueva del puerto que se ha integrado con la ciudad, se están poniendo restaurantes, por ejemplo, hay uno de ellos, Monajuana, o varios, o Amoramar, cualquiera de ellos, pues hace una cocina tradicional, pero con un toque determinado, potenciando la salud y los productos que sean adecuados para tener una vida saludable. Además, estamos intentando poner en marcha rutas gastronómicas por la ciudad. Hay unos restaurantes de primer nivel, muy cerca de aquí hay muchos, y se diversifican por toda la ciudad. Porque estamos intentando potenciar el centro de la capital y todos aquellos espacios comerciales en los que conviven pequeños y medianos empresarios que tienen comercio o servicios como peluquerías, etcétera, y también restauración. Entonces, estamos poniendo en marcha una serie de proyectos para atraer a los ciudadanos durante todo el año con distintos eventos. Eventos de la ciudad que se multiplican, pues si ahora viene el Festival de Cine, pues se multiplica por toda la ciudad, o con este congreso, o con otras muchas iniciativas que se hacen con los comerciantes y los restauradores durante todo el año. Y después también guías, estamos realizando guías con recetas y con degustaciones para que toda población lo conozca. Por ejemplo, ahora mismo hablaba con Santi, con el cual también me veo habitualmente, porque es nuestra estrella Michelin, y siempre estamos haciendo proyectos. Por ejemplo, se han hecho proyectos que hice desde el puerto, porque aquí llevo muy poco tiempo, todavía no me ha dado tiempo. proyectos con los niños, para que aprendan desde muy pequeñitos a hacer cocina y cocina y coman de manera saludable para evitar que engorden en exceso, para evitar prácticas que no sean adecuadas. Por lo cual, por un lado, educamos a la población en general o educan los profesionales a la población para que todo el mundo, tenemos una cocina mediterránea maravillosa. Además, se fomenta la participación y que haya una alternancia entre ir al comercio y a los servicios, que todo el mundo pueda vivir y unos se ayuden a otros aprovechando sinergia y después hacen publicaciones y proyectos como este, que lo que hacen es poner en valor también nuestra cocina. Nosotros queremos, por un lado, conocer la cocina americana, aprenderla, y siempre es bueno, el conocimiento no ocupa lugar, pero también queremos poner en valor que esta es una tierra, la ciudad más antigua de Occidente, es una tierra donde tenemos una gastronomía maravillosa, no solo por nuestra materia prima, sino también por la forma de elaborarla. Tenemos unos cocineros de primerísimo nivel y queremos que todo el mundo lo conozca, porque unido a que somos la ciudad con más luz de Europa, además la ciudad con un bagaje cultural increíble, porque tenemos el legado inglés, tenemos el legado tartésico, tenemos muchísimos temas americanistas, como por ejemplo Monumento a Colón y otros muchos proyectos en marcha, pero es que además tenemos 16 espacios protegidos, con una playa paradisiaca. ¿Qué nos hace falta en Huelva? Que se conozca, que se cuente, porque estamos al sur del sur y cuando estamos en un extremo, pues no tenemos las mismas facilidades, no cogemos de paso, hay que venir expo freso. Pero yo creo que es importante, importante que se hagan eventos como este, importante que todo el mundo nos conozca y que vengan a Huelva, que vengan a conocer a los onubenses y a conocer esta maravillosa tierra. Además, también tenemos muchas fiestas habituales a lo largo del año, romería, la más importante, yo creo que del mundo, que es la del Rocío, y tenemos muchas cosas buenas en la ciudad y en la provincia. Se une la sierra con el Andévalo, con la costa y una maravillosa ciudad. Alcalde, Costa Rica, usted contaba, se ha vuelto un lugar muy turístico, mucha gente de Estados Unidos, sobre todo va a Costa Rica, tiene costa en el Atlántico, en el Pacífico y mucha gente va a San José. Usted hablaba de este boom de restaurantes, los que se están abriendo en su mayoría son de comidas de otros países o hay mucha cocina local, cocina costarricense. Hay de las dos cosas, evidentemente, en Costa Rica, en San José, han proliferado restaurantes desde las cocinas más conocidas en el mundo, españoles, italianos, chinos, franceses, coreanos, libaneses, pero, al igual que sucede en otros países de América Latina, hay una tendencia, como lo mostró ayer el chef costarricense que hizo una exposición muy interesante de cómo se está rescatando la comida típica del país, inclusive la comida precolombina, ¿verdad? Eso está surgiendo y está enriqueciendo todo este fenómeno, toda esta tendencia gastronómica que hay en la ciudad de San José y que hay en el país con restaurantes que se han dedicado a vender, a producir comida auténticamente costarricense, porque años atrás para comer la comida del país casi que la única opción que teníamos era ir al mercado central de San José, que por cierto es una experiencia muy agradable porque ahí pues uno puede darse cuenta cuál es la idiosincrasia del pueblo costarricense, no hay nada mejor como si uno quiere conocer un pueblo ir a un mercado, ¿verdad? Pero en el mercado central se ha convertido también en un lugar de gastronomía, muchos de los lugares ya ahora se han convertido en restaurantes que todos obviamente venden comida típica costarricense, entonces pues si hay ya ahora una tendencia inclusive vanguardista como la que se expuso ayer acá de surgimiento de comida auténtica del país, cosa que está pasando en otros países, porque en América Latina para hablar con claridad han oído hay dos comidas universalmente conocidas, la peruana y la mexicana, ¿verdad? que están presentes en cualquier parte del mundo y el resto de países pues hemos estado un poquito invisibilizados, obviamente no tenemos la riqueza gastronómica que tienen esos dos países, pero no es que no exista una gastronomía en Colombia como ha demostrado acá ahora que le dedicaron este binómico a Colombia y los felicito por la presencia que han tenido y como han podido mostrar los avances de la gastronomía colombiana pero justamente me parece que este evento es un evento que permite visibilizar otras corrientes gastronómicas que no son las que todo el mundo conoce como estas que menciono la peruana y la mexicana así es nos quedan dos minutos nada más y primer minuto alcaldesa háblenos del muelle levante me dicen que le pregunte por eso bueno el muelle de levante es un muelle que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo supone el acercamiento pleno puerto-ciudad y es un muelle que ahora mismo vamos a remodelar entero y va a haber una terminal de cruceros los cruceros antes iban a la zona de trabajo del puerto y ahora están viniendo a la ciudad para mezclarse con la gente más cruceros boutique cruceros con un alto nivel adquisitivo de los cruceristas por lo cual pueden dejar riqueza y oportunidades en Huelva se está construyendo una marina de 400 atraques muchos de los pantalones van a ser para yates y por lo cual van a traer también mucha riqueza se va a hacer mucho deporte náutico en el propio frente de la ciudad porque el muelle de levante está integrado en plena ciudad y va a haber muchos espacios de lujo de hostelería de comercio palacios de congreso es un espacio amplio un gran frontal de la ciudad y que va a cambiar la imagen de Huelva porque la va a ser más moderna pues va a ser muy parecido al muelle 1 de Málaga y entonces pues estamos muy ilusionados porque esa transformación urbanística y económica con muchos espacios verdes y espacios soterrados también para que pase el tráfico y haya aparcamiento pues va a potenciar el que venga mucho turismo y lógicamente la gastronomía va a tener mucha importancia está justo enfrente de la ciudad del Marisco por lo cual va a estar todo interrelacionado hay también pues ya un restaurante de muchísimo nivel la cantina pero va a haber otros muchos allí y yo creo que va a cambiar Huelva va a ser un testigo de modernidad de gastronomía de ocio saludable de deporte náutico y lógicamente pues un puerto abierto a la humanidad y yo creo que Huelva tiene mucho que mostrarle al mundo Alcalde última pregunta último minuto porque sabemos que usted tiene que salir rápidamente me piden que le pregunte por la comida costarricense ¿qué es lo que comen los costarricenses? Bueno ya les hablé de nuestro desayuno ¿verdad? del famoso gallo pinto que en 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 América Latina hay varias versiones de gallo pinto para los cubanos es el arroz con gris este pero bueno el gallo pinto es nuestro plato típico del desayuno tenemos un plato también muy muy famoso que es la olla carne la olla carne es una sopa de verduras con todas las verduras que producimos allá y con diferentes tipos de cortes de carne de res ¿verdad? eso en en el campo hay gente que lo come casi que todos los días oye carne este también tenemos un plato muy famoso que se usa mucho como tapa en los bares que llamamos chifrijo este el chifrijo es un poco de arroz blanco con con caldo con frijoles pero no no frijoles de otro tipo más grandes más claros y lleva tomate picado y chicharrones de ahí el nombre de chifrijo de chicharrones y frijoles ¿verdad? y luego tenemos una gran variedad de picadillos el más famoso el de papa que se sirven como tacos con tortilla ¿verdad? para citar algunos de los platos típicos de Costa Rica así es que yo aprovecho para invitarlos a que vayan a conocer San José a que vayan a conocer Costa Rica el país que se ha conocido como el país pura vida porque es la forma en que nos saludamos los costarricenses cuando uno le pregunta a alguien ¿cómo estás? la gente dice pura vida ¿verdad? y entonces eso es una forma muy optimista de responder y ahora todo internacionalmente la gente que va a Costa Rica dice el país pura vida y nos identifican por esa manera de saludarnos los costarricenses así es que yo quiero invitarlos a que vayan a conocer el país pura vida y a disfrutar de nuestra comida que también pues tiene atractivos muy importantes bueno pues habrá que ir a San José y habrá que volver a Huelva así que gracias alcaldesa gracias alcalde se nos acabó el tiempo y gracias a todos ustedes muchas gracias gracias